Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas su nombre es santo su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen desplegó la fuerza de su brazo dispersó a los soberbios de corazón derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos hoy entonces estamos cantando con María este es el famoso magnífica de verdad magnífica aquí encontramos a María exaltando lo esencial y lo fundamental del accionar de Dios este es un resumen queridos amigos hecha oración hecha alabanza por María que se siente la agraciada la elegida en quien se cumple la promesa de todo el antiguo testamento de la salvación es allí donde nace el salvador el Yeshua y bueno y por eso después de salir de sí misma la solidaridad la visita el cariño la ayuda a su prima Isabel ahora también ella entona este canto de alegría porque entiende que el Señor utiliza la humanidad es decir el Señor necesita de nosotros para manifestar su gloria por medio de nosotros este ya es un primer mensaje esto no quiere decir la encarnación nosotros estamos ya a unos días no más ya verdad de la encarnación estamos a pasos de lo que nosotros mismos hemos pedido Yajir Rebeñan de Yárabe ojalá rasgases el cielo verdad Señor y vinieses en medio de nosotros y el Señor en el segundo domingo nos respondió verdad con qué cosa y nos respondió con su misericordia pero al mismo tiempo no se exigía porque yuríñan de preparen preparen el camino preparen su corazón que las montañas se abajen verdad y así lo escarpado entonces se ponga como una planicia en fin todos estos detalles que nos llama la atención para que nosotros podamos esforzarnos y vivir verdad de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo y lo que el Señor quiere de nosotros y así entonces María por eso entiende que el Señor actúa por medio de su pueblo esta es la encarnación eso quiere decir que el Señor se hace uno más de nosotros en la carne encarnación y ahora se nos presenta con este canto verdad porque María enseguida reconoce y dicen mi alma si canta esta grandeza pero de quien del Señor la gloria y la vida siempre es la de Dios que ante una situación de pecado antiguo testamento Génesis capítulo 3 en que el hombre cae en la tentación justamente por su debilidad justamente por su autosuficiencia sin embargo se hace toda una historia un plan de salvación para poder salir pero donde el hombre mismo tiene que ser el artífice en la lucha en el empeño mi salvador está aquí el Señor miró con bondad atención la pequeñez de su servidora es decir y por eso nos va diciendo miró la pequeñez de su servidora ahora en la medida en que nosotros lo hacemos con sencillez con humildad porque nosotros somos queridos hermanos los que tenemos que hacer entonces presentes la acción de Dios en nuestra familia en nuestra comunidad en nuestra iglesia en nuestra propia vida por eso decía preparen ustedes el camino del Señor y ahora que nosotros nos ponemos actuamos entonces podemos decir una vez más el Señor ha hecho en mí grandes cosas el Señor hizo en mí por medio nuestro por medio de la encarnación el Señor actúa grande verdaderamente de su nombre santo de su nombre porque su misericordia está en medio de nosotros y de su pueblo queridos amigos pidamos esta gracia para nosotros y así entonces podamos reconocer también que el Señor actúa pero en la humildad de su siervo en la medida en que nosotros nos ponemos a disposición porque justamente el pecado del Génesis fue la autosuficiencia yo soy como Dios entonces ese es el soberbio que vengan de Yara María nos enseña entonces la humildad y a través de esa humildad del recibir la gracia de Dios saber que Él actúa por medio de cada uno de sus hijos que así sea que así sea y a través de esa humildad